Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres